Y... 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 MIG 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 Si 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 ¿Ha visto la figura de Jesús como mola? Mierda, es Chuscri El Jesucristo, ¿cómo es el Jesucristo guay? El Jesucristo guay Bueno Que buena película A ver, un momento y esto de aquí Dalanis morado Eso debe ser la salida Que vamos a las catacumbas, ¿no? Sí, catacumbas, pon solo la llave de las catacumbas Que es la que hemos cogido en el capítulo de Mick Ganando a Dios Exactamente, en su campo En su campo, o sea, victoria en campo contrario Vale doble Pues nada, pues nada, tío Yo pongo la palanca y tú le cascas Bueno, los señores con corbata Primero. Exactamente Los héroes después Catacumbas Eso no entraba en mis planes A ver Ups, vale Pues para allá Catacumbas y para afuera O sea, me he dado cuenta que toda la Acción transcurre alrededor de la Iglesia, ¿no? De la iglesia, todo Sí, 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 sí. Catacumbas ¿A cuánto estaremos de acabar, tío? Si es que estamos Cerca Este lugar, Mick, es espeluchante Es espeluchante Es espeluchante, vive Uy, cartelitos, cartelitos Sí, sí, cartelitos en la nariz Calaveras Ah, cómo mola, tío Las catacumbas siempre hay calaveras Anuncio Vale, tío, es verdad Son tumbas, claro La vidente te dice todo sobre tu futuro Esos cimos y hechizos con cita breve Teléfono 555666 Pregunto por el padre K Perdí mi llave del apartamento En la última fiesta de Tecnotrance De Tecnotrance Por favor, devuélvemela Eh, padre Calas La encuentras A ver, hostia En el resbiterio Si la encuentras Ah, vale O sea, hay que llevarla al resbiterio A ver, interesante A ver, un momento Porque dice Dice Catacumbra de sangre Sigue la brújula Hostia Toma, Mick, toma, toma Llevala tú Llevala tú la brújula Vamos Tú me dices ¿Por qué yo? Porque tú te sientas mejor que yo Ven Para atrás Y se lleva la fiesta del fin del mundo En las catacumbas Viernes Atmósfera Hemos hardcore Garantizada Pues ven para acá Hay que seguir la agujita, Mick La aguja roja Oye, esto está muy oscuro, tío A ver Para allá ¿Me sigues? Sí, sí, claro Me voy pegado a tu culo Muy sexy Por tu parte Muy oscuro Por la tuya ¿Por dónde vas? ¿Por aquí? Te sigo, te sigo Yo me voy mirando A ver si era un cofre o algo Habría que girar en algún momento A ver Uy, me estoy indicando para atrás ahora, tío Bueno, que indique para atrás No quiero decir nada A lo mejor ir aquí para la derecha Hacia la derecha Justo por aquí No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo que sé Has dicho que he indicado para la derecha No, no, no Espera, espera Oye, oye Vamos a ver Mira, es recto para adelante Por aquí, por aquí, Mick No, no, no No te vayas, no te vayas, no te vayas Tío Por aquí, por aquí, por aquí No, no, pues oye ¿Por la brugla vas mal? No, no es que vaya mal Sino que tú Aquí puedes hacer un giro dramático Y andar por aquí A ver ¿Por dónde indica? Para allá Para allá Te sigo A ver Madre mía Madre mía Estamos perdidos A ver, espérate Si es un laberinto Esto es sencillo, tío Nada más Obviérate de mirar y de orientarte Imposible Es para atrás O sea Es donde estoy yo Para allá Es recto eso Vale, pues entonces Vamos por aquí Si continuamos el camino Ven ¿Qué no se ve? Tú me vienes siguiendo Espera, espera Por aquí, por aquí Gira Giro dramático Aquí Aquí, al fondo Aquí, aquí, aquí Recto, recto, recto Ah, bueno Me jodas Qué roleo es este, tío No, hay que ir por la siguiente Vente Sígueme, sígueme, Mick Ostras, no Mick Ay, qué susto me ha dado, tío No te vayas Por favor Me he dado a otro león, ¿no? Eh, la hemos leado La hemos leado, parda Vale, por aquí Sí, colquemos la luz A ver, es justamente para la derecha Pero claro A ver Vale, aquí hay luz Ah, bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a otra vuelta Muy bien Perfecto Bien, 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 bien No, no, bien, bien Muy bien, tío Muy bien Increíble Oye, dame la brújula, tío A ver si me oriento un poco Escupe A ver, esto indica Para allá ¿Me indica a mí? No Te lo juro, tío A ver, por ahí no se puede avanzar, ¿no? Pues desde por aquí Me voy a comer, tío Que estoy jodido A ver, a ver, a ver A ver, vamos Esto no puede ser tan complicado, tío No, no, ya sé que no, pero Ahora mismo me indica a mí hacia la derecha ¿Vale? Entonces, en cuanto pueda Giro a la derecha No se puede girar a la derecha ¿Y exactamente qué estamos buscando? Una llave, ¿no? Una salida, tío No, no Yo creo que estamos buscando una llave, ¿eh? Chincheto ¿Sí? Espera un momento Vamos a la... Es verdad Qué tontería, ¿no? Esto es por aquí Que a lo mejor no es tan complicado Pero esto me indica hacia la izquierda ahora mismo ¿Sabes? Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Y hacia la izquierda me dice ¿Qué oscuro es esto, tío? Yo no sé cómo va a quedar esto Pues esto indica izquierda Entonces venimos por aquí ¿Esto es el principio? Pues aquí es donde indica esto ¿Dónde estás? Vale No, pero eso es derecha O sea, eso es por otro lado Estoy buscando, estoy mirando A ver, vente Vamos a hacer una cosa, tío Para salir de un laberinto lo mejor es Ir siempre a la derecha, ¿no? No, ir siempre bordeando la piedra La... ¿Qué he perdido? No, tú sigue, tú sigue bordeando el ese ¿Qué te he perdido? Ahí, ahí, ahí estoy, ahí estoy A la izquierda estoy ¿Dónde? A la izquierda ¿Y esto? No, espera, espera, espera Hay que pegar a la izquierda Hay que pegar a la izquierda todo el rato, Mick Es que si nos pegamos a la derecha Damos la vuelta Ya, estuve terminando para el centro A ver si... A ver, si es un laberinto Es que no creo que lo sea Dudo mucho que se hable laberinto Nada, he vuelto al principio, tío ¿Ah, sí? Sí, sí Yo he encontrado la salida Dale ¿Dónde estás? No me muevo de aquí, lo siento ¿Dónde estás, tío? No hay futuro Padre K Oh Llave del apartamento El padre de Calas Espida Tío, te estoy viendo allí Quieto No te muevas Sí, la he encontrado No te muevas, Mick No te muevas, Mick Oye, tío ¿Qué estás ahí? Te estoy escuchando Te voy a moverte Pero no puedo entrar ¿Por qué, tío? ¿Dónde estás? Joder, fuera Hostia, es verdad Espérate, espérate un segundito ¿Cojo la llave? No, claro Vale Conjo llave, ¿vale? Tío Un segundito Tío, es que yo quiero entrar ahí Tío, ¿cómo lo haces? Ahí va Hostia Y se me acaba de generar la salida aquí, tío Intenta Intenta salir, tío Dejando, tirando comida, por ejemplo ¿Sabes? A ver, en esquinas Un pez Vale, vale, vale Aquí Gracias por la comida Dios Chaval, 10 minutos para esto, en serio Venga, venga, tira Oh, mira, la chochoneta Minecraft por si acaso Ahí va Voy a montar uno Venga Yo tengo dos, tres aquí por si acaso Venga, pues Me siento yo Tu primero, ¿no? Y botón Adiós, Mick Hola, chinchato Mira, la estación que pasamos al principio ¿Te acuerdas? Hostia, sí Hola, qué chulo, tío Hola, qué guapo, tío ¿Has visto qué cantidad de reston, tío? Mira, 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 mira Qué bonito Qué bonito, Nacho Qué bonito Madre del amor hermoso, tío Nos está deseando el mecanismo de todo, ¿eh? ¿Me lo ves? Ajá Madre mía, qué curral tiene esto, ¿no? Madre mía, Mick Por favor, míralo Míralo, tío A la derecha Hola, tío Hay un cartel allí y todo Hay otro cartel ahí Sí, se imagina un cartel del creador En plan Esto es esto, esto es lo otro Qué alucine, chaval Venga, para abajo Muy bien Salida La fuerza es imperial, tío Vale, aquí dice que se está protegido por la fuerza Oye, aquí hay una escalera Espera, hay una escalera aquí Está mirando el vacío Está mirando el vacío Estás en el bloque Z igual a 1 Huesos Polvo de huesos Y carne podrida Subo, subo Oye, ¿por dónde vamos? ¿Máquina infernal? No sé, yo lo he metido por aquí Uf Oye, la máquina infernal tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué te ha metido por el agua? ¿Y qué es que hay allí? No, no, no llega a entrar Vamos a la máquina infernal, va No, no, entramos al agua Fíjate, ya estamos aquí Usa el botón para saber si eres la... Si eres... No, si la figura es correcta Y espera 5 segundos Bueno, yo llevo aquí con esto, tío La mano, me cago con las poñonetas Mira, dice aquí Tal vez deberías ir al apartamento del padre Calza o Calas A ver si encuentras alguna pista Escucha Vamos a hacer lo de la fuerza Vamos a hacer aquello, sí Sí, vamos a la máquina infernal, tío Mira, aquí hay una entorcha de red ¿Te has dado al botón? Y espera 5 segundos Ah, ah, mira el fondo ¿Qué figura hay que hacer? A ver, mira Para modificar la figura del fondo mueve el bloque Amarillo con los controles Solo el padre Calas conoce la figura Vamos al padre Calas Vamos a su casa ¿Y cómo leche se va para allí? Tenemos que ir a su casa, por aquí ¿Seguro? Sí, hay una puerta Mike, fíjate de mi coño Vamos Toma, una pluma No sé si te lo canso que me mataba antes Aquí te ha ido pescado Tal vez debería ir al apartamento del padre Calas Bueno Son las llaves de la cripta, vale Eh... Pues le vamos al apartamento, por aquí Iglesia, presbiterio Un momento Sí, el presbiterio El padre Calas estaba en el presbiterio Ok, venga Vamos para allá Hostia, tío Me acaba de decirlo en el Twitter Eh... Sé que estás grabando The Tourist con Mick ¿Quién? Uno en el Twitter ¿Se lo ha dicho? Sí, sí Sé que estás grabando The Tourist con Mick Pero tío, una gente ¿Cómo son estas cosas? Ni idea, tío A ver, ¿dónde estaba? A ver, hay que acordarse que el metro estaba ahí Sí, hay que ir a la izquierda de la catedral realmente Y luego Metro salida Sí, el presbiterio estaba ahí donde las cruces Presbiterio por aquí Mira la luna, tío Como mola Se va llenando, tío Con el tiempo Qué fuerte Ahí es donde has hecho tus disparos de pro ¿Te acuerdas? Oye, Mick Estamos muy tontos, tío ¿Por qué? Porque hemos dado toda la vuelta por dentro O sea, hemos dado toda la vuelta y podemos haber salido de dentro No pasa nada No, no pasa nada Vamos por aquí Hoy, por abajo Como mola Esta es la pared que se llena de sangre en la peli de Resplandor Sí Red Ram Tienen que haber hecho la alfombra Bueno, la alfombra es igual Por aquí es por donde iba el niño con el triciclo Que miedo de peli, tío Eso sí que da miedo No el juego de arnesia Oye, ¿llevamos la palanca? ¿O algo? Le voy a la mano Ah, la llevas tú, vale Pues aquí, tío Dale candela Todo tuyo ¡Guaca! Mira el suelo Esta forma me recuerda algo Le voy a recordar esto Vale Ya está Rojos esquinas Negros laterales Tío, una cruz negra con el centro amarillo ¿Dónde estás? Me he metido a tocar palancas Ese es el agua que había abajo, ¿te acuerdas? Sí Oye, oye Checkpoint Vamos a dormir los dos Vamos a dormir los dos Mick, venga Mick Cuando me has tocado la mano he notado algo Ah, dará mi mano A ver Rojos esquinas Acuérdate Cruz negra Cruz negra, ya está Y centro amarillo ¿Y si cruzamos por aquí? ¿Qué? A ver qué sea, tío Y por aquí a las catacumbas ¿Habéis que ir a las catacumbas? No Por las catacumbas A ver, en las catacumbas No nos hemos perdido, ¿eh? Joder, hay que dar la vuelta Hay que salir fuera a la calle, tío Sí, 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 sí Ostras, tío ¿Dónde estamos? Bueno, pues la vimos por la de Checkpoint Ah, vale, vale, sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Piquitín, piquitín Piquitín, piquitín, piquitín Piquitín Pam, param, pam, pam Qué oscura la parte de las catacumbas, tío A ver cómo hago eso No, es que la gracia está ahí Que la juego Y la juegas a esa manera, ¿sabes? Va, para arriba Hay que salir otra vez De alto el pirulo Vamos No, para allá ¿Dónde vas? Ah, vale Que no me líes No me lío Vamos por aquí No, hay que ir al... ¿Cómo se llamaba? ¿A dónde querés? Eh... Bueno, estaba ahí A la cúpula de la fuerza A la cúpula del resto tenebroso Hay un bloque ahí puesto En plan raro Mira, ¿lo ves? ¿Ves ese bloque? Sí, pero no es en plan raro Hay como una especie de esculturas fuera Ah, a lo mejor es una paloma Sí, gigante Conceptual A dragones A la crista Conceptual Me recuerda mucho a que me vine cansado Lo de conceptual Qué buenos son Yo me subísteo en directo, tío Y es que te quieren morir, eh Viéndolos Qué pecha de reír Madre mía Fíjate tú Lo grande que es esto O sea, la de... Te adelanto, te adelanto Te adelanto, te adelanto Guaca, guaca Sí, tiene, sí, tiene el curro, sí A menos para abajo Como los niños Para correr más A ver... Máquina infernal Aquí, máquina infernal Venga, pues en cuanto resolvamos el puzzle de la máquina infernal A tu canal Monseñor, ¿hacerlo me ha traspasado? Sí Lo suelo hacer A ver, puse botón para saber si la figura es correcta Vale, entonces Esto era Está en sí A ver Vale, vale Bueno, un momento Bueno, chavales Pues nada Antes de despedir el capítulo de mi canal A ver si después de tres cuartos de hora que llevamos aquí dándole al cermeño MIG es capaz de resolver el puzzle Nos queda, queremos que un movimiento Vamos a ver Pues ahí está Un momento, un momento, un momento El botón en el canal de MIG Así que chicos, ya sabéis Like, fab Suscribiros Favoritos Todas esas cosas Todas esas cosas Haced lo que os venga, Ana Lo que os pete Pues hala Venga, cambio de canal A la MIG Todo tuyo Muy bien